pues muy buenas a todos chicos chicas bienvenidos a mi canal al canal de Carlos Solednay y aquí os traigo un poquito de Red of Redemption 2 o como se diga el juego de Bacaroth nuevo que ha salido y bueno os voy a explicar unas circunstancias que me pasó en el videojuego que me resultaron bastante graciosas de muchas que me han pasado pero esta es la verdad que me resultó un tanto peculiar y es que tú lo que lo que haces digamos cuando vas haciendo misiones principales y misiones secundarias siempre te sueles encontrar unos puntos blancos vale que son como misiones ya no son ni secundarias se pueden decir que son cosas de hacer planos y puedes tú digamos tienes la forma de cómo acabar esa misión puedes incluso matarlo antes de hacer la misión o puedes ayudarlo y puedes conseguir incluso más honor no en esta misión o personas que me encontré porque yo realmente no quería hacer esto quería ir a lo que es hacer una misión principal me encontré a esta familia que un tanto peculiar un tanto extraño no porque yo intenté pues como ya sabéis en esta repetición pueda robar y yo intenté entrar en la casa no podía entrar en la casa entonces me di una vuelta para ver si en la puerta principal podía entrar y esto fue lo que me ocurrió no como estáis leyendo el hombre este gordo que lo han puesto tu beso y las tatas se le mueven que parecen dos flanes me dice que entra a su casa así porque si no entra a mi casa que te invito te invito ya de por sí yo me diría que algo iba a ocurrir no que tú vayas por una casa y te venga un gordo obeso y te digas venga entra compañero te voy a invitar a comer obviamente son cosas muy extrañas que básicamente sabes que algo malo te van a hacer o te van a robar o te van a te van a poner el culo que va a parecer la bandera de japón entonces yo claro yo entré y como había observado pues ha salido una mujer muy guapa no se que venga entra no se cuantos yo pensaba en un momento pues que la mujer le iba a poner los cuernos al hombre porque el hombre es un hombre básicamente pues yo que se puede imaginar un montón de cosas y claro hay un momento cuando entras que te dice que subas arriba a decirle a fulanita que cuánto le queda para comer entonces claro tú tú yo que sé yo pensaba que se iban a enrollar y arriba que por cierto vaya cuadro el cuadro de esa mujer acojona bastante entonces yo entré arriba y claro pues como yo soy un mirón y no me fiaba mucho de esta familia me entro por por mirar todo no porque en esta redicción lo que se os digo es que cuando empecéis a jugar os va a gustar tanto que vais a empezar a revisar todo vale me voy a revisar todo pero eso ya os lo digo yo luego os vais a encontrar cuadros vale como el que estáis viendo ahí que tiene como la cara destrozada y a mí eso me da mucho más rollo y sofía ese cuadro la mujer estaba abajo pero el padre siempre en los cuadros está como reventado y me fijé que en el armario abajo había sangre pero bueno ahora veremos que es lo que pasa pues yo obviamente este videojuego ya que básicamente estoy así grabándome y eso que por cierto yo mismo tendré un micrófono mejor y el micrófono que me voy a comprar va a ser mucho mejor cuando lo pueda editar porque yo en este vídeo estoy editando la voz así que os pediría que si pudierais darme a like hombre porque siempre te gusta ¿no? después de así un trabajillo tonto que también es mi hobby que me gusta pero bueno que te de like pues también te gusta así que volviendo al juego este juego la verdad que está muy bien yo me estoy dando cuenta que hay muchos bugs ¿vale? pero bueno poco a poco poco a poco voy a ir arreglando notas que yo abrí esto y dije coño esos muertos y digo hostia puta y claro te encuentras una calavera en el armario mas rollos de edad mas rollos de edad porque dices en que momento me van a asaltar y me van a joder la puta vida yo volví a abrir el armario porque no me he fiat mucho entonces bueno como voy a seguir explicando ¿vale? yo de este videojuego le doy un 10 ¿vale? porque entiendo que al ser un videojuego tan grande tenga muchísimos fallos no son tampoco fallos muy gordos pero a lo mejor son pequeños detalles que te molestan un poco como que saques un arma y te saques otro arma ¿no? un poco... irritante ¿no? pero bueno en fin la verdad que el juego esta muy bien el juego le coges mucho carisma al personaje que el personaje la verdad que le coges mucho cariño porque también te están tanto en este videojuego también te están tanto en el papel es decir no es como otro videojuego que tu vas a la ciudad de la ciudad están como estática y te acercan muñeco y cuando te alejas el muñeco se queda tieso ¿sabes lo que quiero decir? es como que cada personaje en este videojuego tiene vida y eso es realmente lo que a mi me gusta me acaba de sonar el reloj son las 8 de la tele y esto es lo que realmente me gusta a mi de este videojuego ¿no? que... tu haces una misión principal pero si de verdad te gusta el juego y te gusta mucho lo que es el tema de vaqueros y el sistema de vaqueros te vas a enamorar porque a mi la verdad que como me gustan mucho los vaqueros me gusta mucho este tema haces una misión principal y cuando vas digamos a la misión principal te encuentras pues como esta misión que os estoy enseñando te encuentras aquí una familia muy extraña que te invita a comer ¿no? o te puedes encontrar incluso que te hagan una emboscada o te encuentras por ejemplo uno que me encontré que era un militar que estaba en ruinas por decirlo así quería que fuera a su casa a abandonar porque el barco le había quitado la casa y bueno te das cuenta mirando las cuentas de su libro y lo que había ahí que era un tío que vendía esclavos vendía no se que total que al final volvía al pavo este y le acababa sus cosas ¿no? del cabrón que tenía de hijo de puta que está pidiendo negro pero bueno en fin pues bueno básicamente esta misión secundaria es lo que estoy contando ¿ves? muy amable el gordo este hijo de puta que bien huele mierda mira Kiki que te voy a comer la boca supuestamente estos dos son hermanos ¿vale? pero lo que a mí me gusta es lo bien lo bien caracterizado ¿no? que está el videojuego este de verdad lo digo me gusta mucho ¿ves? esta carne está tan tierna yo en un primer momento pensaba que estos pavos lo que hacían era coger a gente como nosotros nos matan y se comen sus propios cuerpos osea te imaginaros las cosas que yo me estoy aquí rayando cuando yo estuve jugando a esto obviamente esto lo he jugado me he grabado y ahora pues lo estoy volviendo a comentar porque bueno quería hacer así un video un poquito más currado tampoco me estoy muy currado pero bueno entonces aquí como estáis viendo son hermanos que se meten los dos un poquito de amor por decirlo así y va... bebe bebe uy uy que bueno está este mi arma uy esto como fue este eh pero realmente lo que querían era emborracharme tampoco os quiero contar ya vais a ver lo que ocurre realmente en el video yo me lo pensé y digo no voy a beber porque si bebo me la van a jugar y realmente iba a sacar la pistola y le iba a meter dos pistolas a estas dos porque algo me olvidé pero bueno como quería ver como como se desembocaba esta historia me volví a sentar y dije bueno venga porque no vamos a tomarnos aquí un whisky con esta familia tan rara que dan un poquito de asquete ¿no? porque yo que se perdonadme pero yo que se yo que se así que nada yo pues obviamente me hice el tonto de ¿porque no? y se ve que esto era a 60-90 y tal que te bebes dos chupitos y el pavo y ahora como veis ponlo donde mamá entonces cuando dice ponlo en donde mamá tú si te pones a pensar o como habéis observado en la parte de la derecha me han quitado todo el dinero absolutamente todo tenía 700 pavos que no sabía todo que tan duro y si os fijáis cuando me despierto me di cuenta que me han tirado como en un foso ¿vale? y es una putada en verdad porque te tiran al foso y dices sus muertos donde está la casa pero lo bueno que tu ves es que tenías el caballo situado en la zona donde estaban ellos entonces aquí es más fácil encontrarlos que realmente no sé por qué no me llegan a matar es lo que a mí no me cuadra mucho de lo que está ocurriendo aquí ¿por qué no me llegan a matar? ¿sabéis lo que os digo? como se piensan que estaba muerto porque ha sudo que me tiren casarlas de su casa y no pasa nada entonces pues yo la verdad que me pilló muy muy de primera hora la verdad que me gustó mucho porque dices coño el videojuego tío con la cantidad de cosas que tiene y meten cosas que como pueden matar este tipo de cosas ¿sabéis lo que quiero decir? y la verdad que te quedas flipas entonces claro yo fui un poquito mosqueado la verdad digo me cago muerto porque yo en mi cabeza aunque no puedo decir muchas palabras rotas pero en mi cabeza estoy diciendo me cago en su puta madre que lo voy a reventar pero bueno me cago en todo entonces fui a caballo le dije que tal coco que por cierto le puse a mi caballo coco por mi perro pero me di cuenta que no tenía pene entonces a una caballa un caballo hembra entonces caballo hembra que creo que tiene un nombre el caballo hembra una chegua una chegua chicos ya sabéis que yo con las palabras me leí un poquito y entonces ¿qué pasa? estuve mirando a ver si estaba y efectivamente esa mujer estaba cocinando creo que a lo mejor hablando con ellos hubiera descubierto algo pero entré a mala hostia y digo me cago en tus muertos y le pago en mi caballo ¡pum! ahora ¡pum! esa mujer esa mujer eeeh eeeh no se toma estaba buscando el gordo y el gordo ¡pum! el gordo no le duró ni de las altas con mi escopeta entonces registra la casa para encontrar bueno ahí me cago en su puta madre registra la casa para encontrar tu dinero yo obviamente eeeh estuve mucho rato mucho mucho rato averiguando donde estaba el dinero vale mmm aquí voy a hacer un pequeño corte porque quiero explicaros bien eeeh bueno voy a poner un poquito como estuve rulando por la casa porque realmente quiero que veáis eeeh que no era porque vosotros dirais en el armario Carlos que había huesos yo pensé igual que yo supongo que en el armario veis abrí el la lueza que por cierto el juego así da hasta miedo porque se escucha la madera crujida es una paranoia y al ver eso tío digo ahí estaba la madre pero no ahí no estaba la madre entonces voy a hacer aquí un parón vale voy a hacer aquí un parón y ahora os sigo contando bueno como podéis ver eeeh después de registrar mucho yo después de hacer esto no se como lo voy a poner porque este aquí la mano mirad otro cuadro es lo que quiero contar veis cuando sale cosas del padre lo que yo no eso es realmente lo que yo no se porque cuando sale el padre mmm no se le ve a él no se tendrían un trastorno por el padre es que no lo se realmente es una familia como digo muy extraña pero te deja mucho que pensar por qué por qué el padre no está el padre mató a la madre el padre de chicos le pegaba y por eso no han salido así de mongolo la verdad que cogí un poquito de miedo y cogí como estáis observando cogí la la puta pistola porque sus muertos aquí aquí va a pasar y digo aquí me va a salir alguien total que buscando mucho y mucho y mucho y mucho como ya os digo estuve buscando por todos lados encontré marcos que estaba la familia entera y el padre estaba tachado siempre que encuentro fotos el padre estaba tachado total que acabo de rato recordé que en la entrada de la casa había un cuadro muy peculiar muy feo muy bonito no sé qué deciros a mí yo entro y me acojono y recordé que el cuadro era la madre entonces mmm al final por registraste y ves que no estaba pues en ese cuadro estaba nuestro dinero así que bueno chicos esto básicamente ha sido una de las cosas que me ha pasado en Red Redemption que lo veo muy original porque como estáis viendo esto ni a una misión principal ni a una misión secundaria esto es que si tú no exploras el mapa nunca vas a encontrar esto siempre hay que explorar el mapa por eso le doy un día al juego porque lo veo demasiado currado muy bien y de gráfico espectacular como ya sabéis en YouTube siempre se pierde mucha calidad o sea bueno aquí estoy haciendo un poquito el mongol como ya sabéis en YouTube siempre se pierde mucha calidad pero la verdad que de verdad de verdad el juego una auténtica pasada chicos una auténtica pasada y una delicia y a mí la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo así que sin más chicos si os ha gustado que haga este tipo de vídeos que edite así los vídeos bueno que no estoy muy editado tampoco pero la voz más o menos me la intento poner ahí que cuando tenga el micrófono bueno se me escuchará muchísimo mejor porque este micrófono se me escucha un poquito hueco y con el otro la verdad que va a tener más grave y se me va a escuchar mejor así que nada si os gusta ponerme vuestros comentarios que al final siempre sé que me veis uno o dos personas pero bueno mientras me veáis y le deis a like y me comentéis pues mejor así que nada chicos aquí dejo el vídeo aquí dejo este pequeño vídeo si os gustan estas pequeñas historias que me ocurren en la historia que bien me expresas si os cuento esta historia que me gusta esta historia no si os cuento estas anécdotas que me han pasado en el modo historia rolando y explorando pues ponedmelo en los comentarios chicos así que sin más muchísimas gracias por verme y espero que mi canal vuelva a ser un poquito más activo poco a poco y con constancia así que un saludo muy fuerte me despido hasta luego